El nombre de Richard Kimball Profesión, doctor en medicina Destino, patímulo en la prisión estatal Richard Kimball es inocente, se le declaró culpable Lo que Richard Kimball no pudo comprobar fue que momentos antes de descubrir el cadáver de su esposa se topó con un hombre que huía de las cercanías de su casa Richard Kimball medita sobre su destino mientras ve el mundo por última vez y solo ve obscuridad pero en esa obscuridad el destino mueve sus hilos El Fugitivo Estelarizada por David Johnson como El Fugitivo con las actuaciones especiales de Vera Miles Brian Keith Harry Towns y Barry Morse como el teniente Gerard El episodio de hoy Temor en una ciudad del desierto